Si estás vos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Si estás vos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Somos el nuevo sol, el nuevo amanecer que empieza a aparecer Todo lo que hay en vos, hoy pide florecer, todos lo podrán ver Que este país que soñamos, no es tan lejano, están tus manos Y esa raíz que forjamos, nos hace humanos, nos hace hermanos Si estás vos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos Si estás vos y estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos